hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 21 del campeonato vexón 2023 coquimbo unido se enfrentará a colo colo los piratas llegan a este partido tras empatar 2 a 2 frente a guachipato mientras el cacique viene de ganar 1 a 2 ante everton este compromiso está programado para el día sábado 12 de agosto a las 3 de la tarde hora de chile clemen lenglet está en la órbita del napoli según la prensa italiana el defensor de 28 años habría entrado en el radar del napoli para reforzar la saga del actual campeón de la serie a luego de no poder fichar a kevin danzo los azules han ido al todo por el todo por clemen lenglet y estarían dispuestos a pagar los 15 millones de euros que pide el fútbol club barcelona sin embargo una atractiva oferta de las nazar habría hecho dudar al jugador por lo que su respuesta tardaría en concretarse si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo